La versión de Beethoven ¿Qué dice la que estáis cantando? ¿Long? ¿Y en español cómo se dice eso? ¿Y cómo dice el escribillón en la cabida rock and roll? Y de nuevo frente a mí, con el bolso más débil Y gritándome de lejos, que no está cerca de ti Si me entregas tu calor, te daré mi corazón Entregado en cuerpo y alma, larga vida rock and roll ¡Gracias! 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 ¡Gracias!